Miren, Squichy, Squichy, que en Polonia los gatos están muriendo, que por un nuevo virus de gripa aviar o forcina, no sé, de pollo o de puerco, fíjense, esta tiene quebrada la cola, si se la ven, esta llegó con la cola quebrada, así que tú no te preocupes, eso es para los gatos polacos, por la cola, tú tienes la cola quebrada, tú no te agüites, tú estás más sana que el pinche veterinario que te vio. ¿Ustedes creen? Decían que tenía sida, ay, tienes sida gatuno, sí, tienes sida o el SID B o el SID C o cuál SID tienes, porque esta está más sana que tú y que yo juntos. Miren, ya nomás qué guapa, limpiándose la garrita.